ya tenemos la primera mejora de icono de fifa 23 la verdad que una mejora máximo 86 merece la pena no merece la pena pues hay unos 12 jugadores que si merecen la pena sobre todo para nueva generación hay como unos 15 y el resto la verdad que está bastante regular o sea yo diría que es un 50 50 pide plantilla media 86 plantilla media 84 atentos a los jugadores que vamos a dar para la plantilla 86 vale vamos a dar a esta bestia yo creo que el ciclo del equipo ya terminó con él dejea es hora de moverlo se las come todo en full champion este bernardo silva que podría mover saca monedita que es transfer y bonucci también que lo tengo por aquí en el club es un jugador que este full champion está bien pero de momento no encuentro forma de darle química y lo vamos a entregar también me lo podría quedar pero bueno yo creo que está bien merecerá la pena sobre todo si me toca un defensa que hago con bonucci la plantilla es esta en mínimo lo que tienes que entregar vale mínimo un jugador 88 287 186 385 y el resto 84 incluyendo el y así que vamos a entregarla y ahora vamos a abrir también los sobres vale espero que tengamos suerte ponerme los comentarios si os lo vais a hacer yo creo que merece mucho la pena porque por ejemplo con el precio de valverde te podías haber hecho dos iconos de esto yo creo que calidad-precio merece mucho la pena y bueno aquí tenemos la plantilla de 84 esto no tiene mucho texto tampoco tampoco voy a meter texto voy a abrir el sbc icono del tirón aquí vamos a meter 84 283 y nos da la química 84 perfecta la verdad que nominado que tengo jugadores por aquí que son transferibles y tal podía meter jugadores intransferibles no da igual vamos contenido de calidad por dios vamos a abrir los sobrecitos primero para ver si sale rentable a ver si los sobres merece la pena no y el icono la verdad que es una auténtica locura hasta la altura del juego por cierto lo es a veces que han salido no recomiendo calidad-precio por ejemplo alaba cuesta el doble que lo del icono al este y si tienen medias intransferibles te lo recomiendo porque más o menos rinde como mendy un poquito menos arriba es un poquito mejor pero yo no me haría ninguno vale repito yo no me haré ninguno vale tenemos aquí este mega sobre que es el sbc que ha salido hoy junto al icono vamos a abrirlo está muy bien porque es muy baratito portero mendy mira ya de por sí aquí tenemos monedita ahora las medias empiezan a subir ya lo dice hace unos cuatro días por ahí mira tenemos 86 84 84 lo que pasa que está intransferible pero de cara a los siguientes desafíos está bastante bien mil moneditas bueno está bien no sé qué pensáis pero este sobre merece la pena tío es muy barato es muy muy barato tío no sé yo me lo haría yo lo recomiendo es el que ha salido es puntual de icono vale ahora sí vamos con el tema de los sobres que te dan por hacer el icono aquí tenemos el icono el de los hits del champion que recomiendo que lo guardéis vale si tenéis 13 guardarlo de momento este sobre que si es transferible un poquito de fe no medita siempre son moneditas vale bueno tenemos por aquí dos descartes hector este normalmente siempre rebota y cuesta mil y pico moneda pero vamos a descartarlo tengo la lista transferible llena estos son los jugadores que ahora lo enseño a los jugadores invertí en muchas medias 84 85 86 y la verdad que entre cuatro días ya merecerá la pena venderlos este defensa de plata francés me suena que valía dinero yo no sé creo creo que vale mil 100 mil 200 por ahí esto sobre bastante efe y vamos a hacer una cosa vamos a salir de aquí que no hemos tenido mucha suerte y vamos a entrar vamos a darle una vuelta al menú y se viene el primer icono asegurado máximo 86 es lo único pero tenemos jugadores como julie vieira roberto carlos que merecen mucho la pena vamos a darles en 3 2 1 qué nervios tío checks la leche realmente bueno pero es que ya me hice el sbc del año pasado y termine hasta las narices de este portero tío que termine hasta las narices de este portero y me lo voy a comer todo fifa 23 otra vez porque claro me ha salido aquí como no lo voy a utilizar qué precio tiene dios pues bueno no me salió rentable no me salió rentable la verdad no me salió nada rentable ahora de todas maneras si queréis comprar icono en el momento porque va a bajar todo por el pánico va a bajar todo un montón de hecho ya estoy viendo que quedan realmente por 96 mil 97 se lo están llevando me salió rentable realmente sí porque tengo muchas medias interferibles y es un jugador bueno me entra en el equipo realmente sigue bueno realmente buenísimo me hace ilusión no me hace ilusión porque en fifa 22 ya me lo comí entero fui de los que me dice el sbc el principio después lo nerfearon me cabré con él y termine el juego con él otra vez pero bueno está bien está bien un portero icono lo tenemos ahí en la tienda y así que nada ponerme los comentarios si lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao